El sábado 16 de marzo del 2024, en este estamos nosotros, en este de aquí. Pero se ha parqueado, se ha atracado, como es el término preciso, al lado de este, ¿no? Este llegó primero, Ruby Princess. Dos enormes barcos parqueados aquí, donde llegamos a St. York. Granada, o Granada. Españolizado, Granada. Pero ahí dice, o el conjunto Granada, ¿no? Se me desapareció acá, viene. ¡Eso! Se me desaparece. Bueno, el clima, como en todo el Caribe, calientito. La mayoría de los turistas son así, de Estados Unidos. La mayoría añosos, con dificultades para caminar. Hemos visto mucho sobrepeso en estas personas que proceden de los United States. Comen mucho, o se cuidan poco, o las dos cosas, ¿no? Bueno, todos los dos son como fotos. El barco también te ofrecen las fotos de la maguita. Yo creo que te cuesta como 20 dólares cada foto, ¿no? Fotos familiares, selfies. Esos son los recuerdos que tú te llevas. Miren esa tremenda ancla, ¿eh? Estas son las amarras del barco, ¿eh? Donde el napito, mi papá, se trepaba. Bien agarrado. Agarran los... Este, el Prince tiene tres. Y el de allá también, el Sky, tiene algunas amarras. Y los puertos le ofrecen, pues, esta facilidad de... Que amarren sus amarras. Y largas, largas cuerdas. Y por eso, pues, me imagino, tienes un buen buen beneficio con los cruceristas. Interesante que aunque andes en silla de ruedas, así hemos visto mucha gente que no pierde la ilusión. Y el crucero, que andan en silla. Bueno, viajar en crucero tienes un gran beneficio de esta isla. Tiene bastantes cerros, elevación. El beneficio que te da a viajar en estos cruceros es que conoces varias islas. A bordo de estos enormes barcos que se convierten en ciudades flotantes. Donde tienes todo lo que quieras comer, todas las comidas, la mayor parte del día y de la noche. ¿Ves? Ahí está. Bienvenido a Granada. Mediodía del sábado. Yo también me doy la bienvenida y le doy la bienvenida aquí al compañerito. Compañerito, ¿dónde estamos llegando? A Granada. A Granada, tierra soñada, tierra bendita por Dios, decían. Dicen los españoles de su Granada, porque ellos también tienen su propia Granada.